Lo que se trabajó durante el año hasta ahora y lo hacemos a modo de cierre y lo que permite esto también es que los chicos conozcan los logros a lo que van llegando, que ellos mismos se van entusiasmando, cada vez le estamos poniendo más fuerza. Esto hace poquitos años que empezamos a hacerlo y bueno, y ahora al principio eran pocos los chicos que participaban y ahora este año la verdad que quisieron participar todos y fue también mérito de todos los docentes en motivarlos para que hoy estén acá. ¿Cuáles son las materias que están involucradas justamente en la muestra? Principalmente es física, química y biología, pero también está psicología y no, más que nada son esas. Pero digamos, algunas, por ejemplo, se juntaron biología con psicología porque, por ejemplo, no sé, las reacciones del cerebro ante distintos estímulos, ante lo que son las adicciones, el tabaquismo, hasta por el juego mismo, hubo unos stands muy interesantes desde ese lugar. Bueno, Muticia, vos como profesora también, bueno, contenta con esta muestra de cada uno de los chicos y de lo que aprenden en clase. Sí, muy satisfecha, contenta, orgullosa también. Estoy muy contenta de verlos a ellos, digamos, la alegría que le ponen, las ganas que le ponen a la hora de exponer y también las ganas que ponen los chicos a la hora de escuchar a sus compañeros y demás. Así que, bien, muy contenta. ¿Con qué se encuentran cada uno de los chicos justamente cuando visitan los stands y demás? Hay una gran variedad de trabajos. Bueno, tenemos trabajos sobre virus, reacciones químicas, algunas máquinas simples de física, por allá están haciendo disección de pollo de cerebro y demás. La verdad que hay una gama impresionante, digamos, para todos los gustos, para... También yo creo que lo más importante acá es fomentar el gusto por la ciencia desde lo más chiquito que uno puede hacer desde el colegio, pero lograr de que la ciencia se acerque también a la escuela y que los chicos se interesen por la ciencia. ¡Gracias!